Acompañado de ministros, subsecretarios y el director del Servicio Electoral, el Presidente de la República hizo un llamado a la población a participar en las elecciones del próximo domingo. El Jefe de Estado recalcó que se han dispuesto todas las medidas para facilitar el proceso y el resguardo de este. En materia de transporte, hemos dispuesto que el día de las elecciones habrá gratuidad en el transporte del metro, Merval, Biotren y los servicios urbanos de la empresa de ferrocarriles del Estado, los cuales van a funcionar desde las 7 de la mañana. Y adicionalmente también habrá facilidad de transporte en las zonas rurales o en las zonas aisladas a través de distintos mecanismos de transporte terrestre, marítimo, lacustre, con más de 2.100 servicios gratuitos que han sido contratados por el Estado. Esta es la cuarta vez que la ciudadanía concurrirá a su fragar en tiempos de pandemia y para esta oportunidad, al igual que las anteriores, hay un estricto plan de seguridad sanitaria. En materia sanitaria, el CERVEL, en coordinación y colaboración con el Ministerio de Salud, ha establecido un estricto protocolo sanitario para proteger con eficacia la salud de todas las personas que concurran a votar. En síntesis, este domingo 21 de noviembre, usted podrá ejercer su derecho. Y agrego, también podrá cumplir con su deber de votar, de participar. Le quiero pedir a todos mis compatriotas que consulten anticipadamente en la página web del CERVEL el local donde les corresponderá votar. Y también, que se informen de las características, ideas, propuestas, programas de los distintos candidatos, para que puedan votar en forma informada. Y quiero dirigirme muy especialmente a los adultos mayores, a los enfermos crónicos y a las mujeres embarazadas. Y confirmarles que hemos tomado todas las medidas necesarias para que puedan votar con todas las facilidades necesarias. Y también con la mayor seguridad sanitaria. El Presidente de la República señaló que una vez más se escuchará con fuerza y con claridad la voz libre de todos los chilenos. Y se honrará, dijo, la tradición de tener elecciones democráticas y respetadas por todos.